No me puede parecer nada porque no sé qué va a pasar con el festival, no desconozco lo que están haciendo. No soy parte de él, yo sé que no. Al no ser parte de él, ¿qué significa ahora usted? ¿Va a vivir una vida más relajada? ¿Otras perspectivas de vida al no crear el festival después de estar a cargo de la dirección después de 20 años? Bueno, indudablemente después de 28 años de ser director artístico, una vez antes de haber creado un festival, algo pasa, algo queda, indudablemente, pero... Pero no me preocupa lo que yo tenga que hacer, porque yo voy a seguir trabajando en mi oficina, nosotros nuestras actividades culturales no se van a parar por eso, tenemos que seguir trabajando igual. Es decir, nosotros en la municipalidad, de hecho, vamos a tener que ser parte de un equipo con toda seguridad que nos van a solicitar en algún momento alguna amplificación, alguna cosa, y tenemos que dar cumplimiento a ello. ¿No da cierta pena por perder un poco la guagua o algo que creó usted? Lo que pasa en lo personal es mucho más grande que eso. Hay en juego mucho más que eso y más que una simple presentación de un show artístico. Hay algo más profundo. Cuando tú eres capaz de crear algo que nadie lo ha hecho y te lo usurpan de alguna manera, es molesto, pero... Así están dadas las cosas, yo no puedo hacer nada más. Y tampoco tengo intenciones de ir a pedir explicaciones, ni menos que me digan, no, oye, tú González, no. Pero yo creo... A lo mejor yo cumplí una etapa, a lo mejor estoy muy viejo, como dicen algunos, que estoy demasiado viejo para lo que estoy haciendo. Pero creo que no, yo creo que me quedan muchas cosas por hacer. Hay harto, hay harto en qué pensar, hay harto en qué proponer a la ciudad de Angola. Y hay muchos estigmas que hay que borrar, porque a mí se me estigmatizó con muchas cosas. Acuérdense de que hace un tiempo atrás se me acusó de que yo gastaba un platal enorme en el festival, cosa que no ha sido así. Nunca nadie desmintió lo que se dijo. También estuvo en juicio el festival, estuvo en juicio lo que yo hacía como serografía. En ese punto, en ese que yo era el que presentaba el proyecto y yo ganaba el proyecto y le ahorraba 20 millones de pesos al municipio. Tampoco nadie dijo nada con respecto a eso. Entonces, cuando tú das cuenta que la ciudad tiene mala memoria, indudablemente que molesta. Pero hoy en día yo estoy preparando otros proyectos, viendo otras cosas, fijándome en otra alternativa. Y yo creo que ya la etapa del folclor yo a lo mejor ya la cumplí en ese aspecto, digamos, artístico. Y voy a dedicarme a otras cosas. ¿Lo va a ver en el festival ahora, como público? No sé todavía, no me entusiasma la parrilla en absoluto como para comprar un entrato. Te digo honestamente, no me vuelve loco. O sea, la gente que está ahí la conozco de hace tiempo. No estoy de acuerdo con el artista que traen, pero eso no es cosa mía, es cosa de la dirección artística del festival. Por esa razón yo no iría al festival.